Música Titulares en Teleantioquia Noticias Multitudinaria despedida al rey del despecho Darío Gómez Miles de personas esperan a esta hora la llegada del cuerpo al coliseo Yesid Santos de Medellín Información en directo desde el sector del estadio Mientras te acostumbres a perder Los habitantes de San Jerónimo, la tierra natal del artista popular También lloran hoy la muerte del más importante exponente de la música popular de Colombia El rey del despecho llenaba escenarios en todos los rincones del país Además de ser el rey de la música popular Darío Gómez era un gran icono de la música parrandera En el cementerio Campos de Paz es velado el pianista barranquillero Juancho Vargas Precursor del jazz en el país y quien falleció a sus 88 años En Villatina se realiza a esta hora una velatón en rechazo a los ataques en contra de la fuerza pública El último en turbo dejó un civil herido La jurisdicción especial para la paz imputó cargos a 10 militares retirados Por casos de lesa humanidad en Dabeiba e Ituango entre 2002 y 2006 Antioquia y Chocó firmaron el convenio que constituye la RAP de los dos mares Una región administrativa y de planificación entre los dos departamentos Hasta el próximo 5 de agosto estará habilitada la plataforma Para diligenciar el permiso de movilidad en Santa Elena durante la Feria de las Flores Colombia analiza bloque por bloque a Brasil El equipo femenino no quiere dejar nada al azar para la final de la Copa América Que transmitirá Teleantioquia En Nacional el duelo ante Junior por Copa tiene olor a revancha En el verde asumen que una victoria en Barranquilla es el bálsamo que necesita el hincha Y en la sección de Cultura y Entretenimiento El cantante antioqueño Maluma llegó a Colombia Moda Anunció que su show de moda será una pasarela sin género Y que está inspirada en su infancia en Medellín Este viernes 29 de julio será la ceremonia de premiación Del certamen CREATEI Teleantioquia es finalista con tres contenidos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!